El parlamento del presidente Ollantumala sobre la posibilidad de vender gas a Chile como parte de una política de integración regional no ha caído nada bien en algunos sectores. El parlamentario Johnny Lescano manifestó su oposición a lo dicho por el presidente. A mí me parece que tiene que venir el presidente a rectificarse, estar más informado. Hay una ley que tiene que cumplir. No puede estar ofreciendo vender a Chile gas cuando hay una ley que le prohíbe y que le obliga a atender el consumo interno. De la misma opinión fue el legislador de Frente Amplio, Manuel Dagmer, que aseguró que la eventual venta de gas a Chile perjudicará al sur del país e incumplirá con la ley de desarrollo de la industria del gas natural. Y ahora se quiere tender un ducto para transformar el gas en energía eléctrica y eso venderla a Chile. Y de esa forma el Perú se quedaría sin gas y estaríamos en una situación de desventaja porque estructuralmente el sur del Perú quedaría dependiente del norte de Chile. Dagmer aseguró que los ministros de Economía y Energía y Minas, Luis Miguel Castilla y Jorge Merino, han entregado el recurso a empresas con intereses chilenos. Yo denuncio al ministro de Economía y denuncio al ministro de Energía y Minas de ser los responsables de esta adjudicación a dedo entregando la soberanía nacional a empresas vinculadas a intereses de Chile. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, se mostró a favor del anuncio del presidente siempre y cuando se garantice la demanda interna. Si logramos satisfacer las necesidades internas, ¿por qué no venderlas? Las riquezas cuando están dentro no sirven, hay que extraerlas. Por eso es que este gobierno está fomentando el manejo responsable de la minería, con cuidado del medio ambiente, manejo responsable de ellas, y creo que eso beneficiaría al Perú. Otárola pidió mantener la calma y no politizar el tema y aseguró que el Ejecutivo actuará de la manera más conveniente para el país.